Hola que tal a todos, bienvenidos a este nuevo video del canal Shibatai, estoy muy contento de hoy porque hemos tenido la oportunidad de poder contar con la presencia de Noam Tiroler y en esta entrevista nos va a hablar acerca de su libro, Acupresión Tailandesa para Trastornos Ortopédicos yo realmente creo que es un libro que deberías tener si te gusta el masaje tailandés, para mí es un libro de referencia pero vamos a dejar que Noam nos cuente él mismo por qué es así y cómo te puede ayudar este libro así que Noam, antes que nada muchas gracias por este tiempo que me has cedido también quiero agradecer mucho a Ana Belén, la directora adjunta del RACSAEN que también nos ha permitido este espacio y que va a oficiar de traductora en esta entrevista entonces para empezar me gustaría que si nos podría dar un panorama de cómo es la vida de Noam más allá del masaje tailandés ¿Cómo es tu vida de nuevo? ¿Cómo es tu masaje? ¿Cómo te haces tu masaje? ¿Tienes tu tiempo? ¿Fues tu Corinna? ¿Hay tu mamá? ¿Cómo te haces tu mamá? Cuando me levanto en las mañanas, les preparo el desayuno, me voy a trabajar, y ellos insisten en que les den masaje cada noche antes de irse a la cama. La pregunta de Milena es que lo hace. ¿Lo hace? Sí. ¿Esta noche? Sí, lo hace y no hace cada noche. No, es un masaje completo, es en la cama y lo hago porque me encanta. Y ya sucede que es lo que quiere que les haga. Me encanta caminar, camino todos los días, practico un poquito de yoga. Meditación, siempre que me es posible. Me gusta mucho trabajar en el jardín. Pero, por otro lado, es alrededor de la traducción de los libros en diferentes idiomas, también en español. Pero, sobre todo, mi trabajo se centra en el masaje tailandés, en traducciones. Recientemente, el libro ha sido traducido al español. En los últimos años, estaba muy ocupado haciendo la grabación de una video guía del curso de... Pero, ¿no es así? Sería como un libro en este libro. Exactamente. Es un libro en video. Es este libro, pero en video. Fantástico. Fantástico. Buenísimo. Creo que es algo que todo el mundo está esperando. Sobre todo, la versión en español del libro, que por fin está en español. Y bueno, luego que pueden acompañar con la versión en inglés, ¿no? Todavía mucho mejor. Es algo que todo el mundo está esperando. Es un libro en español. Y también, sería genial en el video. Con subtítulos en español, sería genial. Sería genial si me pudiera hacer también el video con títulos en español. Espero que un día en el futuro, las personas que signan para el video puedan también elegir subtítulos. Y él espera que en el futuro, la gente, los editores del video puedan también confiar en él para poder traducirlo al español. Fantástico. Noam, me gustaría que me cuentes cómo empezó todo. Cómo empezó tu vida con el masaje italiano. Cómo fue ese inicio. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó con el masaje del masaje? En el invierno de 1989. Estaba viajando por Europa. Estaba lluviendo y hacía frío. Y yo creo que era en una playa donde pudiera sentir el calor. Espero encontrarme en Tailandia, en una de esas islas paradisíacas. Conocí a una chica que me habló sobre el uso de masaje de Tailandia. En el norte de Tailandia. Y yo, bueno, honestamente no estaba interesada. Y yo, bueno, honestamente no estaba interesada. y espero que la encontrara allí, para una buena exposición. Quería quitar a esa chica que había conocido. Ella no estaba allí, pero decidí entrar al curso. Bueno, decidió finalmente unirse al curso. Me enamoré de un masaje tal. Fue algo que produjo en mí un sentimiento que no era capaz de poder definir. Hoy, podríamos decir que fue un estado meditativo, de concentración. Lo que yo quería aprender era cómo hacían esa magia. Cuando el curso acabó, decidió estudiar con otros maestros. No había escuelas en ese momento. Noam, ¿cómo describirías, o mejor dicho, cuál dirías que es la diferencia entre el masaje de Tai que hacía Noam allá por el 89 cuando empezaste, y el masaje de Tai que haces y enseñas hoy? ¿Cómo definirías la diferencia entre los maestros y el masaje de Tai que ha comenzado en el 89 cuando practicado y enseñas hoy? Yo lo que intento es enseñar lo que aprendí en aquellos tiempos. Soy muy leal a mis inicios. Soy muy leal a mis inicios, lo que aprendí en el Home Medicine Hospital y lo que aprendí también en Watkó. Me aseguro de enseñar muy bien el trabajo sobre las líneas. Las líneas que se trabajan en Watkó y con todos los maravillosos estiramientos del Hospital Old Medicine Hospital. Junto con los maravillosos estiramientos que aprendí en el Home Medicine Hospital. Muy bien. Me gustaría que me cuentes ahora cuál es el mayor desafío que has tenido como terapeuta y, si es posible, el mayor desafío que has tenido como profesor. Me gustaría saber cómo intentarlo, el mayor desafío, el mayor desafío que has tenido como terapeuta y también como profesor. El principal desafío que has tenido como profesor. Es como profesionales en la educación. Entonces, tener en el tiempo... Yo creo que me llevó como dos años sentir como tenía que hacer un masaje tal vez. Still today, in every massage that I do, in every movement that I do, in every press, I ask myself how to do it in the best way. So this is my challenge, the therapist, to not just not do it out of inertia. Still today, is there a challenge in every treatment that I do? Absolutely. Every press, every point that I do, I ask myself is this, the exact location, is this, the exact direction, how deep I should press, how long to stay, my pressing, you know? Absolutely. Every day, when I do a treatment, I ask myself if this is the exact location, if I'm being precise, how long I have to maintain the pressure, the exercises. And as a teacher, I help my students, first of all, make the effort to really, you know, gain enough confidence, enough training, enough... How to, you know, assimilate into their practice. And as a teacher, I feel that I offer them gold. I feel that I offer them gold. And when I learned this, I realized, wow, this is, I found gold. And I made sure to really know this, to really know it, to understand it. And I know that one course is not enough that they have to practice, not so much, but they have to practice in order to master this knowledge, this simple knowledge. And, yeah, this is my hope that they understand that only a bit of practice can bring them to a level that they can use it in their practice. They can, you know, treat real pain, they can help so many people. That is my hope and my desire in every course that they do, that they have confidence in their protocols and work with the people. Very interesting. Me gustaría que me cuentes hablando de esto, ¿cuál es el mejor consejo que podrías darle a alguien que recién está empezando su camino en el masaje tradicional talandés? Referente al respecto de esto, ¿cuál es el mejor consejo que podrías dar a alguien que es un principio en el masaje tradicional talandés? It's important for me to say that there are very good practitioners of Thai massage. There are very good practitioners of Thai massage in Thailand and outside of Thailand. They are loyal to the tradition of Thai massage. And it's very important to find and get treatments. And a very important part of learning is to get massages. And get good massages. And receive good massages. It's important to know that an important part of Thai massage is the lines work. And one of the most important parts of Thai massage is the work on the girls. It's important to understand what is a real massage. And what is not so real. In Thai massage there is a tradition of Thai massage. And there is a tradition of Thai massage. It's a good idea to first learn the tradition. Later we can learn methods that other people developed. It's important to learn the tradition of massage and then add techniques of other people. So, I wanted to go back a little bit to the concept of the book because I think it's quite related. And that's where I think it's where you have brought up this tradition. This tradition of which he is talking about. Involucring in the massage protocols of specific treatments for different diseases. I would like to tell you how the idea of the book was born. And who can benefit from it. This book is useful for people who are interested in treating pain. This book is very interesting in general for people who want to treat pain. Not only for Thai people who want to treat pain. Not only for Thai people who want to treat pain. not only for Thai people who want to treat pain. Because it's based on the universal anatomy of the body. It's based on the anatomy of the body. It's based on the anatomy of the body. para generar que sea necesario trabajar puntos muy específicos sobre líneas del cuerpo. No importa si trabajas con aceite o cestuina o shiatsu o cualquier otra. Cuando empecé a estudiar el masaje tal no estaba interesado en el tratamiento terapéutico. Estaba interesado en la magia del masaje tal no es. Solo después me interesé por el masaje médico, por el masaje terapéutico. Y después encontré todas estas herramientas y conocimiento en la escuela de Guad Po. Y cuando volví a casa estuve durante un año practicando todo lo que había aprendido en Guad Po con un amigo. Yo era un terapeuta entonces me volví a dar un buen feedback. Yo usé las notas que tomamos en Guad Po. Y los vídeos que tomé también. Pero nos sentíamos muy frustrados porque no teníamos más apuntes y no teníamos más vídeos. Por aquel entonces estaba buscando un vídeo y un libro pero no lo encontré. Y ocho años después me di cuenta que se iría sin ver ningún libro ni ningún vídeo sobre esto. Mis alumnos en Israel me pidieron que escribiera un libro para ellos. Y entonces pensé que quizás yo debería ser la persona que escriba ese libro. Y un amigo mío que hace acupuntura tomó mi curso. Y me dijo que esto era un trabajo muy importante que debía compartir con todas aquellas personas que se dedicarán a hacer terapias. Y me dijo si haces un libro que sea en inglés. Y esa fue la primera vez la que seriamente me planteé escribir un libro en inglés. Este libro es especial para las personas que quieren ampliar más sus conocimientos porque lo que se estudia en Guad Po es muy corto. Si realmente quieres aprenderlo, quieres integrarlo, tienes que tener un libro y un vídeo que te sirvan de guía y de apoyo. Muy bien, fantástico. Creo que es realmente valiosísimo el trabajo que has hecho. Tengo dos preguntas más para hacerte. Una tiene que ver con un libro pero no el tuyo. Si tuvieras que decirle a toda la gente recomendarle dos libros además del tuyo, ¿qué otro libro crees que lo recomendarías que tú pienses que es un buen recurso? Puede ser un libro, no necesariamente de masaje o de terapias, un libro que sea algo valioso para ti. Esa es la primera. Un libro que puedas recomendar que no necesariamente sea sobre masaje Thai. Y la otra, alguna historia de éxito que atribuyas al masaje italiano. Alguna historia de crecimiento personal que haya sido gracias al masaje italiano. Entonces, si tienes que recomendarle a la gente dos libros que crees que podrían ser relegantes, ¿no? En realidad, uno, aparte del libro. Aparte de tu libro, claro. Aparte de tu libro. Un libro más. ¿Qué libro más? ¿Para la gente que practica en el asaje? No. Solo para ti. Solo un libro que para ti sea valioso, importante. ¿Quieres compartir un libro? Sí. Con personas, por ejemplo. Puedo pensar ahora de un libro que he mencionado en clase. Bueno, me viene a la cabeza un libro que, de hecho, he mencionado en clase. Que me tocó mucho como terapeuta. El libro se llama Fourth Uncle in the Mountain. Bueno, el libro se llama Fourth Uncle in the Mountain. ¿Is there in English? It's, it's, it's English. I don't know, I don't know, I don't know if it's, it's been translated to Spanish. No, estamos seguros si está traducido al español. Está en inglés. Yes. And I think that it was written by Marjorie Pivar. Lo escribió Marjorie Pivar. Yeah. You can purchase it in Amazon. ¿Se puede comprar en Amazon? Uh, yeah, and you think that people that are interested in, uh, in holistic medicine, Buddhism, Chinese medicine, uh, it's a very good idea to, to purchase this book. Para la gente que pueda estar interesada en la medicina china, en budismo, relacionada con la medicina holística, puede ser un buen libro, un buen recurso, como aprendizaje personal. Hay otro libro que recomiendo para la gente que está interesada en el masaje de Thai. Hay un libro que está relacionado por el que puedo recomendar a la gente que esté relacionada con el masaje de Thai. Es un libro relativamente nuevo de un maestro que se llama Bob Haddad. Es el presidente de la Thai Healing Alliance. En su libro lo que trata es de hacer un recorrido amplio de lo que supone el masaje Thai en India. Es un libro muy bonito de una imagen muy visual, global. Sí, de un mundo de masaje Thai. La otra pregunta es si tienes que contar una historia relevante, una historia que se propone a ti. Historia de un éxito. Historia de un éxito en general. Historia de un éxito. Yeah, para mí, me gusta el éxito. Saraje es muy importante. Soy un persona chica y para poder tocar a la gente, y para mí encontrar el massage Thái fue algo que cambió mi vida. Yo soy una persona muy tibia, entonces el hecho de tocar a la gente… …enjoying a family of loving people, a family of Thai and Serge is a really nice family to belong to. Y bueno, también el darte cuenta que puedes encontrar una gente que ama el massage Thái como lo que es tú. Es como el tener una gran familia, el tener una gran familia. Pero bueno, escribir el libro fue maravilloso y realmente me abrió muchas puertas. Yo pensaba que muchos maestros de massage Thái iban a comprar el libro y utilizarlo en sus cursos avanzados. Y lo que ocurrió es que la gente empezó a invitarme para que fuera a hacer los cursos. Y es tan maravilloso el poder viajar alrededor del mundo y conocer a gente muy baja. 19 personas aquí, todos tenían mi libro, estudiaban mi libro y es tan maravilloso. Y conozcerme con gente, conozcerme con gente que tiene mi libro en sus manos y que está estudiando, leyendo, utilizando mi libro es maravilloso. Es maravilloso. Conozcerme, conozcerme española y alemana, rusos, americanos de todo el mundo. y sentirme muy cercano a ellos gracias al masaje tailandés. Bueno, definitivamente un gran trabajo y una gran influencia para todos los que nos amamos en masaje tailandés, para todos los que nos interesa mejorar y ayudar a los demás. Bueno, la verdad no tengo palabras de agradecimiento a Noam, estoy enormemente agradecido por haberme dejado este tiempo. Tengo que decir que además él ha estado dando un curso intensivo aquí en Madrid, así que han sido días duros de mucho trabajo, así que eso tiene todavía más mérito. Muchísimas gracias Noam, muchísimas gracias a Ana Belén, por cierto es la directora adjunta de RACSAEN. Por último, quisiera que por favor comentes a toda la gente que nos sigue, dónde está RACSAEN, cómo puede hacer para contactarlos, dónde está en internet, dónde están físicamente, para que puedan venir aquí a los cursos en Madrid. Bueno, muchas gracias Cesar, muchas gracias. Bueno, RACSAEN está en Madrid, estamos en la calle Ferrogarlín, muy cerca de Atocha, cerca de Delicias, en un lugar muy céntrico, y podéis encontrarnos en www.raxaen.es. Muy bien, hay algo más que quieras decir, noam? Would you like to say anything else? I'd like to thank you for inviting me here. Bueno, quiere agradecernos el que le hayamos invitado que esté aquí, the research for us. Thank you so much. And to introduce me to Cesar. Oh, y presentarle a Cesar. Yeah, and thank you for this interview, and for bringing, you know, you helped me bring Thai acupressure, introduce Thai acupressure to the world of Spanish speaking people. Y, bueno, muchas gracias a Cesar por estar aquí, por haberle introducido, haberle ayudado a introducir el mundo de la compresión tailandesa en España, en el mundo parlante. ¿Tienes? ¿Tienes? No tengo preguntas, siempre. Ah, jajajajajaja. Es que se le quiera decir, pero yo no lo pino. No, no. ¡Después de camadas! Ah, jajajaja. Otra vez. Enormemente agradecido a todos. Y, bueno, para los que están viendo esta entrevista, que sepan que van a poder encontrar los enlaces a Roxane, por supuesto los enlaces al libro también a los libros que ha recomendado Noam y bueno, si les ha gustado por favor compártanlo porque es una información muy valiosa que creo que a mucha gente le va a servir y bueno, nada más, nos vemos la próxima muchísimas gracias, adiós bueno, muchas gracias